Para ser el mejor entrenador de delfines, tienes que ser una persona obsesiva, competitivo. Tienes que tener un ego más grande que lo normal. A José Luis siempre le ha gustado ganar, destacar, ser el mejor en todo. Pero cuidado, es un trabajo que hay muchas envidias, nunca sabes dónde está el que te puede dar la apuñalada. Sería tremendamente injusto que alguien pudiese sacar conclusiones de lo que fue José Luis Barbero viendo un vídeo, ese fatídico vídeo de 99 segundos. Los peores segundos de la vida de un entrenador.